Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información. Cuba, en medio de una guerra no solamente económica, sino psicológica, mediática, una gran presión contra la Revolución Cubana por todos los frentes. Realmente hay un ataque sistemático desde el punto de vista de una gran operación de ataque psicológico, tanto a la opinión pública internacional como también a la opinión pública interna de Cuba, aprovechando, por supuesto, las consecuencias del bloqueo económico más la situación post-pandémica en Cuba, la situación internacional que afecta mucho a la carestía en las importaciones cubanas y, por supuesto, las consecuencias de todo ello, una crisis económica de desabastecimiento, de déficit eléctrico, de falta de combustibles, de escasez de medicamentos y alimentos en el país. Bueno, aprovechando esta situación hay una serie de ataques muy importantes de los que vamos a hablar un poquito más tarde, dentro de unos minutos, porque vamos a comenzar a hablar del asilo político. Esa figura jurídico-política aplicada en Estados Unidos a la población cubana, a la emigración cubana, con un carácter político, nunca mejor dicho, pero con, digamos, con una estrategia de desgaste político de su gran contrincante ideológico, que es la Revolución Cubana. Y les leo un titular, un titular de uno de estos medios, vamos a decir, contrarrevolucionarios, Cuba Now, y es el siguiente. ¿Existe riesgo de regresar a Cuba tras solicitar asilo político en Estados Unidos? Bueno, alguien que lea esto, ¿qué puede pensar? Bueno, lo primero que puede pensar es que si a un cubano o cubana que ha solicitado asilo político en Estados Unidos y al que se le ha concedido asilo político en Estados Unidos, luego no puede regresar a Cuba, porque si regresa a Cuba le detienen, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería el riesgo, ¿no?, de regresar a Cuba. Pues no. El riesgo es el contrario. Y les leo. Recientemente una persona viajó a Cuba tras obtener su residencia en Estados Unidos por asilo político y enfrentó problemas a su regreso a Estados Unidos por el aeropuerto de Miami. En declaraciones a la prensa y sin revelar su identidad, no puede revelar su identidad porque tiene miedo, tiene riesgo. En Estados Unidos, la cubana, esta persona, alertó de los peligros que se corren con un viaje a Cuba tras la solicitud en territorio norteamericano del asilo político. Al llegar, es decir, persona, es asilada en Estados Unidos por razones políticas. Regresa a su país de origen, donde supuestamente le persiguen, de vacaciones, para estar con su familia. No tiene ningún problema. Pero el problema lo tiene cuando regresa a Estados Unidos. Uno se puede volver un poco loco, ¿no? Pero es que así son las cosas del bloqueo, de la guerra política, económica, diplomática, psicológica, contra un pequeño pueblo rebelde que decidió hace sesenta y tantos años trazar un camino de soberanía. Y contra ese pueblo se permite todo. Y se permite, además, que los medios de comunicación internacionales occidentales no informen de esta farsa absoluta, ¿no? Y de esta persecución política. Curiosamente, persecución política a los que han sido asilados políticos en Estados Unidos. Yo a esto no sé cómo llamarlo. Lázaro, ¿es una paradoja? ¿Es parte de la política del cinismo político de Estados Unidos tradicional? ¿Es un teatro? ¿Cómo se puede llamar a todo esto? Bueno, ante todo, como siempre, un saludo cariñoso a las amigas, amigos, a las compañeras y compañeros que nos ven y que están permanentemente mirando hacia Cuba como con un sentimiento de solidaridad, de apoyo, de defensa de una obra gigantesca que lucha, que defiende, construye el pueblo cubano. Pues bueno, el tema del asilo político es una figura que ha sido, bueno, desde los primeros momentos, manipulada por el Departamento de Estado, por el imperialismo de los Estados Unidos, siempre como parte de una guerra, de la guerra política, la guerra económica, expresada en el bloqueo económico, financiero, comercial, en fin. Todo ese andamiaje agresivo contra Cuba, contra el pueblo cubano, tiene ese componente del asilo político. Aquí, bueno, dicen cachondeo, ya es un cachondeo el tema del asilo político. Porque esa figura ha permitido a no pocos cubanas y cubanos, a decenas, llegar a Estados Unidos con una categoría que lo sitúan por encima del resto de la emigración regional. O sea, eso está diseñado para Cuba. Únicamente para Cuba. Los haitianos, por ejemplo, que todos los días tratan de llegar a Estados Unidos, pues no tienen esa categoría. O centroamericanos de cualquier país. Ni ningún ciudadano o ciudadana del área, del país centroamericano, sudamericano. Es decir, que fue creada para Cuba. Eso, lógicamente, ha estimulado las salidas ilegales. Porque, por otra parte, Estados Unidos sistemáticamente ha violado los acuerdos migratorios entre ambos países. Especialmente desde la administración de Jimmy Carter. Entonces, ¿qué pasa? Que el asilo político ya se convierte como una... Bueno, ya de oficio. Los que se dan, dicen, pido asilo político. Aunque jamás hayan pisado una dirección, una unidad policial en Cuba, aunque jamás haya sido perseguido, aunque jamás haya tenido nada, nada, ninguna... Ni una discusión política con el vecino del CDR. No, no, ninguna discusión política en el CDR. Piden asilo político porque es, primero, para inmediatamente o en un corto periodo de tiempo tener un estatus, un estatus de la sociedad. Pero resulta, José, que eso se ha extendido a otros países. Aquí mismo yo me he encontrado, bueno, aquí en otros países de Europa con cubanas y cubanos que, bueno, nos ponemos a hablar y dicen, ¿tú estás aquí? ¿Por qué razones? No, yo pedí asilo político. O sea, piden asilo político gente que jamás, incluso, están lejos de la política, no han tenido ninguna discusión, no han sido perseguidos, no han sido torturados, no han sido... Nada. Pero eso que lo creó Estados Unidos para, repito, para Cuba, para los cubanos y cubanas, se ha ido multiplicando. Claro, no es lo mismo, yo le he dicho a algunas personas, no es lo mismo Estados Unidos, particularmente el estado de la Florida, Miami, que es donde está ahí el núcleo, digamos, contrarrevolucionario, mafioso, la mafia política, que es la que cabildea ahí también en el Congreso de Estados Unidos y decide y determina la política exterior de Estados Unidos respecto a Cuba, pues eso se ha ido extendiendo y hay gente que sale de Cuba y para tener ese estatus y para tener ciertas ventajas, pide asilo político. Y yo le digo, ¿pero qué asilo político? Eso es un descaro. Es un descaro y además, lo que está... Degrada, degrada esta figura que existe y es el asilo político. Entonces, en este caso, se manipula. El asilo político se lo otorgan porque se supone que ese cubano o cubana que llega a Estados Unidos está huyendo, que es la otra narrativa, está huyendo ¿de qué? Del comunismo, del régimen. Entonces, eso ya lo ponen de tal forma en la opinión pública que dice, si regresa a Cuba, va a ser perseguido, lo van a torturar, lo van a encarcelar, o sea, toda una narrativa falsa, mentirosa, indecente. Entonces, ¿qué pasa? Que es al revés. Es justamente al revés. Cuando le persiguen es cuando después de ir a Cuba de vacaciones vuelve a Estados Unidos. Entonces, se encuentran las dificultades al regresar a Estados Unidos que va a tener incluso las amenazas por haber ido a Cuba a estar con su familia ¿y por qué y por qué es todo esto? ¿Por qué ahora se destapa, se empieza a destapar esto en estos medios de la contrarrevolución? Bueno, todo tiene una explicación. El senador Marco Rubio, este arquitecto del horror, de la tortura contra el pueblo cubano, quien ha inventado todos estos mecanismos maquiavélicos, criminales, asesinos de bloqueo económico al país, el que impuso a Donald Trump toda la política de máxima presión contra el pueblo cubano, no contra el gobierno, contra el pueblo cubano, el culpable, uno de los grandes culpables del desabastecimiento, de la falta de medicamentos, es este criminal llamado Marco Rubio. Bueno, pues este individuo ahora viene a decir en muchos medios de comunicación, incluso en el propio Senado, viene a decir que, claro, el que es asilado político, al que se le ha otorgado asilo político, ¿cómo es posible que luego vaya de vacaciones siete veces, que haga siete veces al año viajes al país donde supuestamente le persiguen? Claro, que una persona que está encargada, cuya máxima obsesión es torturar al pueblo cubano con sanciones diga esto, tiene una explicación que precisamente es esa. Perseguir que estas personas no vayan a Cuba y no ingresen dinero, porque una de las fuentes que tiene Cuba de ingreso como cualquier otro país que emite emigración de la zona son las remesas y el propio dinero que dejan las personas cuando vuelven a visitar a su familia y lo que estas personas maquiavélicas que necesitan ver sufrir al pueblo cubano porque tienen el sueño de que a través de esa vía al final caiga el sistema, caiga la revolución, bueno, pues lo que quieren es destruir, atacar otra de las fuentes de ingreso, porque recordemos que Marco Rubio es el que es el que trata por todos los medios que el Ministerio de Salud Pública no tenga ingresos a través de convenios médicos internacionales con países y ha hecho todo tipo de movimientos y de artimañas es el que ha propuesto las sanciones a navieras que llevan el combustible a Cuba y todo tipo por supuesto es el que propuso y se aprobó la aplicación íntegra de la ley James Burton y que ahora nos venga a decir este señor que el asilo político se está dando de manera irregular y tal no es por motivos políticos morales no, no es porque eso de alguna manera está dañando su objetivo de destruir la economía cubana eso es lo que necesitan y en entrevista en Noticias 23 este medio que ahora saca este asunto dice la cubana relató al oficial de inmigración de Estados Unidos que le acusó a ella fíjate de huir a Cuba o sea se supone que esta persona al viajar de vacaciones habría huido de Estados Unidos a Cuba después de recibir su residencia en Estados Unidos y le advirtió que si volvía a Cuba de vacaciones a su familia podría perder su residencia ¿qué te parece Lázaro? bueno ahí está una prueba muy clara de la falsedad de todo esto es decir que efectivamente la amenazan porque fue a Cuba a la tierra que le vio nacer hasta con su familia etcétera entonces dice claro deja dinero deja dinero y es normal eso lo hacen todos y todas entonces resulta que cuando regresa se encuentra con el problema que oficial de inmigración dice hey no cuidado que te puedes meter en un tremendo problema no vas a ir más a Cuba no huyas más a Cuba es una locura no huyas más a Cuba porque aquí tenemos usted pidió asilo político no puede irse de aquí tiene que estar y todo lo que está detrás es dinero quería apuntar una cosa el asilo político ya desde la administración de Eisenhower se aplicó a todos a todos los personeros del régimen de la dictadura de Fulgencio Batista todo la oligarquía agraria los terratenientes militares toda la burguesía que bueno que se escapó que colaboró con la sí que colaboró con la dictadura pero también otros se escaparon que no pagaron por sus crímenes o sea verdaderos criminales y se les asiló y se le dio asilo a esos criminales Estados Unidos está lleno de criminales de terroristas de vándalos de individuos individuos que han apoyado y no solo eso sino que cometieron personalmente repugnantes crímenes a toda esa fauna criminal y a la oligarquía a toda la clase burguesa existente en la Cuba pre-revolucionaria tuvieron asilo político se entiende que calificaban como asilado político pero eso después se fue extendiendo y las otras administraciones fueron otorgando esa figura a los que llegaban ahí de cualquier manera a los que llegaban a Estados Unidos de cualquier manera y después vino en el año 1965 bueno ya la ley de ajuste cubano después un poco más adelante o sea más cercano al tiempo dentro de esa ley de ajuste cubano la política de pies secos pies mojados que estimulaba y sigue estimulando las salidas ilegales del país y el que sale lo primero que se le ocurre cuando pone un pie asilo político y se lo dan pero claro con una condición y es que no puede regresar a Cuba parece ser que ahora además van a ser más estrictos con eso precisamente para ahogar una de las formas que tiene también Cuba de ingresar dinero en este caso a través de sus migrantes hay que decir que de cierta forma este individuo bueno el marco rubio incalificable un tipo también con bueno muy sádico muy pegado 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 a la administración de Donald Trump y si este señor accede a la presidencia pues más pegado estará pues bueno tiene hasta cierto punto tiene razón el hecho de que si el que pide asilo político entendiendo lo que es el asilo político no tiene sentido que viaje a Cuba varias veces en el año vaya hay lo que se demuestra es la falsedad la mentira y que hay gente que se agarran a eso precisamente para tener un estatus en comparación a otros migrantes latinoamericanos y caribeños pero bueno el cubano tiene ese privilegio digamos ese privilegio y un privilegio que no lo tienen no los ciudadanos de América Latina y el Caribe no lo tiene ningún ciudadano del mundo es una realidad bueno estamos en una en medio de una una estrategia de guerra psicológica muy fuerte contra Cuba desde Estados Unidos desde el Departamento de Estado los servicios de inteligencia y por supuesto todos estos grupos de la del anticastrismo de la contrarrevolución cubana de Miami y de otros lugares de todos estos medios digitales que están pagados por la USAID por la NET es decir por el contribuyente de Estados Unidos es decir por el gobierno de Estados Unidos y en esta en esta guerra o en esta estrategia de guerra psicológica y mediática en las últimas semanas quieren imponer una matriz y es de que en Cuba existe una crisis crisis política interna ese sería un poco el resumen o el concepto que quieren instalar sobre todo en la opinión pública cubana interna es decir existiría una fractura una pugna dentro de la administración y dentro del gobierno cubano leemos dos titulares nuevos apagones veamos como como mezcla todo la situación de los apagones con la falta de alimentos con la dimisión con la dimisión no con la destitución del ministro de economía por se ha dicho graves errores y todo apunta a que pudiera ser un caso de corrupción hay una investigación etc nuevos apagones dejan a casi media Cuba sin luz en medio de rumores sobre otra crisis interna son titulares que vamos mezclan todo el arsenal de la guerra contra Cuba Cuba vuelve a los tiempos de Ochoa la purga del ministro de economía sacude a un país que se muere de hambre son titulares que introducen todos los elementos una situación económica límite desde luego la situación económica está muy fuerte pero hablar de hambruna desde luego nada que ver y por otro lado están introduciendo el asunto de que existiría un movimiento entre dentro de las fuerzas armadas revolucionarias de Cuba esto es un clásico en la guerra psicológica tratar de dividir a las fuerzas esto lo intentaron en Venezuela lo han intentado en los últimos años pues en múltiples ocasiones siempre además siempre con algún colaborador interno pero en Cuba yo creo que lo van a tener mucho más complicado presunta detención del general Leopoldo Cintra Frías ex ministro de las fuerzas armadas revolucionarias todo lo que se dice sobre cómo ocurrió Juan Juan al medio que hay detrás del supuesto arresto de Leopoldo Cintra Frías y después de eso que recorrió estos medios mentirosos contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos unos días viene la siguiente que es perfiles asociados al régimen cubano niegan presunto arresto de Cintra Frías propaganda oficialista desmiente el arresto fuente oficialista desmiente el arresto del ex ministro de las FARC Leopoldo Cintra Frías portal oficial de la dictadura cubana desmiente el arresto y en esta campaña psicológica con el tema vamos a decir militar siempre hay pantuflos y chancleteros de la ciber contrarrevolución como Yotuel Romero este elemento inclasificable e incalificable que hace también su apología del golpismo y leemos militares cubanos Yotuel Desde lo más profundo de mi corazón me dirijo a usted en representación de todos los cubanos que anhelan una Cuba libre sin régimen donde el pueblo pueda vivir sin el peso agobiante del hambre y la corrupción En este momento crucial que le pido en nombre de todos los cubanos que anhelan la libertad que tomen una decisión valiente Golpismo ¿no? El tiempo apremia la oportunidad de marcar la diferencia está en sus manos reflexione y actúe en consecuencia Esto lo dice Yotuel Romero quien se ha reunido unas cuantas veces con los servicios del gobierno de Estados Unidos varios de los servicios dedicados a la destrucción de la institucionalidad cubana que se ha reunido dos veces ya en la Casa Blanca es decir un colaboracionista integral del gobierno de Estados Unidos colaborador por tanto de la guerra o con la guerra que sufre su propio pueblo pero que él no la sufre porque él es un acaudalado es un millonario tiene su su chalet en Miami su gran casa en Madrid ¿eh? Este millonario este millonario ahora parece que se vuelve un golpista Bueno es un elemento execrable ha hablado un idiota tontuel un analfabeto y sobre todo un miserable apátrida que sirve vulgarmente y vilmente a los intereses de Estados Unidos contra el país que le vio nacer un mal nacido una persona desnaturalizada totalmente absorbida mental psicológica ideológica y políticamente por el poder político ideológico mediático clasista de los Estados Unidos como potencia imperialista que es entonces de verdad que repugna este tipo de gente de elementos que habla ¿quién es? uno se pregunta ¿y quién es Yotuel para darle mensaje a las fuerzas armadas posiblemente no haya estado ninguna movilización militar nunca no sabe nada pero si este mensaje se une al que semanas atrás dieron bueno personas que ocuparon relevantes niveles de dirección en el país me viene a la mente por ejemplo a la memoria Alcibiades Hidalgo que fue bueno embajador de Cuba en Naciones Unidas vice primer ministro de Relaciones Exteriores gente que traicionó gente que traicionó pero totalmente bueno hace muchos años además que se lo invitan a un canal de esta plataforma del sur de la Florida el canal 51 creo que es y hablar de este tema de este tema de la bueno la desfenestración como dice del ex ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil hay que decir que hay una investigación en curso y no se puede adelantar nada ya será publicado será informado el resultado de todo esto pero bueno lo cierto es que esta gente el caso de Yotua es como una rana que no sabe dónde pasar si salta de una a otra pero dirigida por quién por el el que el que tiene el criadero de rana por ejemplo que es Estados Unidos entonces vemos aquí cómo aprovechan una situación que dice la corrupción para que Cuba sea libre como si incluso países y lo estamos viendo día a día donde no tiene una guerra económica impuesta donde bueno tienen la libertad eso que llaman libertad la democracia que es falso porque ya Cuba vivió ante el 1 de enero de 1959 les recuerdo la falsa democracia país postrado en una situación neocolonial respecto a Estados Unidos entonces esta gente habla de libertad para que Cuba sea libre como si la corrupción en los países que no tienen bloqueo y podemos mencionar varios para no hablar de digamos el mundo a nivel mundial global la corrupción está presente está presente la corrupción en España está presente la corrupción en Italia está presente la corrupción en tonto y no tienen bloqueo no tienen guerra no tienen nada quiere decir que no es el tema de Cuba no es producto del sistema como pretenden hacer transmitir a la opinión pública el sistema comunista que la corrupción no 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 hay mucho más mucho más y vamos a comparar a Cuba con lo que pasa en varios países de Europa Asia en todos lados es una corrupción y sobre todo cuando hay mucho dinero y cuando hay pues más corrupción bueno la cuestión es que sale este individuo efectivamente es una forma de alentar un golpe de Estado como si le como si le fueran a hacer caso a este chancletero pero quien le va a hacer caso a este tipo es un tipejo este que es un analfabeto entonces pero están mezclando cosas que posiblemente no tengan nada que ver el caso del ex ministro de economía y planificación Alejandro Gil parece más evidente que hay problemas y que ha habido él mismo ha reconocido bueno él mismo ha reconocido y eso lo llevó directamente a renunciar a su condición de miembro del Comité Central del Partido y también a su condición de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular es decir que él reconoce eso ahora pero mezclar el caso a mí realmente José me indigna porque bueno el caso de Polo Sintra se ha conocido como Polo Polito Leopoldo Sintra Fría estamos hablando de un héroe de la República de Cuba una de las figuras más encumbrada con una trayectoria extraordinaria desde la Sierra Maestra Polo en general fue hasta hace un par de años hace poco ministro de ministro de las Fuerzas Armadas con una trayectoria intachable como militar como alto jefe militar como político como militante del partido en fin un héroe de la República de Cuba que venga ahora y lo traten de mezclar a este otro asunto a mí me parece una una falta total de de seriedad informativa no la tienen nunca la tienen porque manipulan y mienten todas estas plataformas estos estos asalariados hay que esperar el resultado del proceso investigativo que se está llevando a cabo pero bueno ya está la ansiedad hay que hay que echarle más leña al fuego este es el momento esta es la hora mira ya y cuidado que no agreguen algún otro más no no hasta que no salga una nota oficial una información oficial que la esa una nota oficial una comunicación una información no la dan nunca ninguno de estos asalariados ninguna de estas plataformas ninguno de estos mercenarios ninguna de estas ranas y putrefactas van a dar ninguna información veraz de lo que está ocurriendo en Cuba ni mucho menos este que es una es una vergüenza este Juan Juan Almeida bueno ha vivido y sigue viviendo desde que fue hijo de una de las figuras más grandes de la revolución cubana pero no es el único hijo no es el único hijo uno de los hijos del comandante de la revolución salió rana nunca mejor dicho exactamente el comandante de la revolución Juan Almeida Bosque en paz descansa una de las figuras más grandes más querida por el pueblo cubano bueno un mal hijo un mal nacido un excremento un excremento que habla tiene su canal habla siempre contra la revolución basado en que conoció bueno siendo hijo exactamente dinerito por detrás que conoció bueno estuvo ahí en casa del compañero general de ejército Raúl Castro o sea él se vale de eso de eso para vivir así que no hay mayor indignidad en una persona bueno el ataque a Cuba llega también a Europa y hay una estrategia para tratar de destruir el acuerdo de diálogo político y cooperación Unión Europea Cuba implantado como sustitución de aquella posición común de la Unión Europea sobre Cuba muy agresiva muy condicionante muy neocolonial bueno aquello que resultó un fracaso planteado en su momento por José María Aznar en el año 2016 en el ambiente vamos a decir de relax que había o de esperanza también en la época de Obama las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que parecía que iban por buen camino la Unión Europea trató de adaptarse como suele hacer casi siempre a este clima y adoptó este acuerdo de diálogo y cooperación mucho más respetuoso bueno pues tratan por todos los medios de destruirlo desde la contrarrevolución cubana y envían a sus agentes a sus mercenarios a Europa precisamente para influir en el Parlamento Europeo en la Comisión Europea y en los decisores de las instituciones europeas para que rompan ese acuerdo porque supuestamente Cuba no estaría cumpliendo con los derechos humanos bababa y entonces como no cumple pues hay que volver a imponer sanciones como preveía aquella pasada posición común y Jimmy Sánchez Roque nos dice al calor de un muy interesante reportaje de Beto Rodríguez Ángeles en un medio mexicano que se llama Desde Abajo que habla sobre estos movimientos de mercenarios destinados a Europa dice Jimmy Sánchez de todas las personas a las que detesto los mercenarios anticubanos ocupan un lugar privilegiado solamente alguien que sea una muy mala persona puede andar por el mundo pidiendo más sanciones y hasta invasiones militares contra la familia cubana y quiénes son estos personajes que van al Parlamento Europeo a hacer lobby para más sanciones a Cuba bueno pues elementos como Elena Larrinaga Jaxis Cires o Yanelis Núñez que proceden de dos organizaciones una que tiene sede en Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otra con sede en Miami el Instituto Internacional sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos bueno pues ambas organizaciones por quienes están sostenidas por no sé por la suscripción popular por apoyo popular no por la USAID y por la NET por dos agencias del gobierno de Estados Unidos entonces son mercenarios bueno yo no los llamaría mercenarios vamos a llamarles funcionarios estos son funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y hay que tratarlos como tales me da igual mercenarios o funcionarios bueno hay que decir hay que apuntar también que la NET y la USAID son tapaderas de la CIA o sea el gobierno de Estados Unidos efectivamente y la calificación yo creo que es acertada funcionarios y actúan como funcionarios y entonces bueno le pagan son bien pagados para en este caso crear en Europa o sea venir a Europa para crear un digamos un un grupo que se introduzca o que cabildee en el Parlamento Europeo para trazar políticas en sintonía con Estados Unidos contra Cuba es decir destrozar la posición o sea el diálogo que se llegó a un acuerdo de diálogo cooperación con la Unión Europea Cuba Unión Europea pues bueno ellos quieren dinamitarlo y retrotraer otra vez a la situación con la administración Bush porque hay que recordar que el gobierno entonces de José María Aznar siguiendo con una actitud también subalterna la cayuna siguiendo tratando de ser lo más cercano posible a la administración Bush pues impuso la posición común europea para afectar más recrudecer más el bloqueo económico financiero y comercial de los Estados Unidos y el imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba entonces esa posición común después efectivamente quedó en nada no logró los objetivos que tenían previsto y se llegó a un acuerdo de diálogo cooperación que es el que bueno ahora viene esta gente para destruir eso y volver atrás que calificativo es que no no es que que calificativo se le puede tener que le sirva a esta gente yo creo que es difícil encontrar uno y has mencionado a la Elena Garrarriñaga que bueno ya tuvo un cara a cara con ella con esta señora que si pero no fue muy democrático aquel cara a cara no 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 ahí ya me di cuenta del concepto de lo que es la libertad de prensa en televisión española es que nuestro compañero Lázaro Ramos ha invitado a un programa para debatir con Elena Larrinaga supuestamente con posiciones contrarias sobre Cuba era arropado cosa que no nos dijeron no nos advirtieron era arropado por nueve personas que estaban con ella esa es la libertad de prensa le dan un minuto y a los otros les dan diez uno contra diez perfecto así mismo si ahí ya de mera vera que libertad y que equidad y todo muy y eso y encima hay que alegrarse porque te llaman porque normalmente ni eso es cero contra todos exacto y entonces bueno vamos yo creo que ellos fracasaron o sea es una idea ellos no es una idea fracasada que impulsó repetimos el presidente José María Aznar y ahora está condenado al fracaso quieren ellos apuestan porque este año se ha derrotado la revolución cubana vienen apostando hace años fracasa pero ahora sí ellos dicen ahora sí y entonces esto es parte de toda esa estrategia en el cual también pretende desalentar a lo interno al pueblo cubano crear divisiones y crear más dificultades lógicamente más dificultades o sea los que quieren la libertad los que hablan de derechos humanos están violando flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo en sintonía con la guerra económica que tiene el imperialismo de Estados Unidos contra Cuba entonces yo no encuentro un calificativo a lo mejor la próxima le vamos a echar imaginación bueno una frase los tiempos difíciles son los tiempos difíciles en los tiempos difíciles el número el número de vacilantes aumenta en los tiempos difíciles y eso es una ley de la historia hay quienes se confunden hay quienes se desalientan hay quienes se acobardan hay quienes se reblandecen hay quienes traicionan hay quienes desertan eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones pero también en los tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres en los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo Fidel Castro 1992 esta frase por cierto fenomenal esta frase la hemos tomado de la cuenta X de Liz Cuesta Liz Cuesta es una gran promotora cultural cubana organizadora de los mejores eventos musicales y culturales de Cuba una lideresa del mundo de la cultura de Cuba que además de todo eso es la esposa del presidente Miguel Díaz Canel y que por eso precisamente también está en el ojo de todas estas campañas de manipulación de desinformación bueno pues hemos querido tomar esta frase de Fidel que define mucho a estos tiempos de la cuenta de Liz Cuesta a quien le enviamos un gran saludo un saludo para ella y realmente es una persona que está realizando una extraordinaria labor al margen de bueno es la esposa del presidente compañero Miguel Díaz Canel pero hay que ver cómo esa labor en favor de la potenciando la cultura cubana creando espacios también culturales muy importantes en momentos difíciles para el país pues bueno también es parte del ataque o es una de las de las personas personalidades de la revolución cubana que es atacada también por una causa o por otra y criticada que si incluso de la ropa de lo que viste que si el bolso que si el reloj es escándalo es tan miserable tan bajo que no ya digo es difícil encontrar un calificativo que ajustes o sea se trabaja por la cultura una persona una mujer una de las mujeres del país que aportan que construyen que hacen posible mantener no solo la importancia de la cultura cubana sino también la cubanía en sí mismo la cubanía y entonces bueno la atacan por cualquier por cualquier cosita ya es motivo para que los odiadores y toda esta fauna de parásitos pues estén atacando ellos tienen que vivir y justificar lo que cobran porque son pagados toda esta gente son pagadas entonces tienen que hasta salir a criticar lo mínimo ya digo lo mismo hasta cosas tan bueno no vale ni la pena decirlo pero bueno estamos hablando de una de las mujeres en Cuba que está que realiza una labor patriótica revolucionaria en favor de la cubanía en favor de la cultura cubana desde hace muchos años además denos un año un año sin bloqueo para ver si el sistema que queremos construir funciona o no es una una entrevista que le hacen a Gerardo Hernández Nordelo héroe uno de los cinco héroes cubanos actualmente es el coordinador de los CDR de los comités de defensa de revolución de Cuba es decir es una persona que tiene una gran responsabilidad en revitalizar un movimiento una gran organización de masas en Cuba que está en todo el país en todas las cuadras del país que tiene una multifunción los CDR no solamente el evitar los robos por ejemplo sino coordinar las las donaciones de sangre y muchísimas otras cosas y también hacer un trabajo comunitario intenso por supuesto los CDR también son objeto de críticas en el sentido de que en algunos sitios se han perdido fuerza en otros no tanta bueno les invitamos a que lean esta entrevista sobre todo lo que tiene que ver con estas reflexiones que hace sobre el bloqueo ¿por qué no? ¿dejan un año a Cuba sin bloqueo? que anuncien que eliminan todas las sanciones durante un año a ver lo que pasa habla de la inflación o los apagones nos dice Jimmy Sánchez y vendrán ellos a verter lágrimas de cocodrilo menciona el impacto del bloqueo a Cuba y harán mutis por el foro ah no vamos a llorar sobre todo lo que ocurre en Cuba pero no vamos a mencionar la causa no vaya a ser que se descubra el pastel y ya tercer tweet de Miguel Pérez Pirela venezolano comunicador filósofo la iguana TV un gran tipo dice es sencillo si quieren saber si el chavismo funciona socialismo bolivariano también habla pues quiten las sanciones ya se olvidaron cómo se vivía en Venezuela con Chávez y sin las sanciones actuales que haga la gente un poquito de memoria entonces cuál es el miedo quiten las sanciones y veremos cuántos venezolanos se van a ir del país y cuántos van a regresar esta pregunta es la misma que se puede hacer para Cuba para Cuba sí, sí, genial pero es una realidad es una realidad y esa realidad se la niegan todos los medios de manipulación y desinformación masiva se la niegan a la opinión pública a sus lectores porque no mencionan los ataques que hacen sistemáticamente también por las redes mucho a Cuba como Venezuela no se menciona no se va a la raíz del problema no hay decencia informativa son estos son bueno plataformas que son marionetas son serviles a una política criminal del imperialismo de los Estados Unidos no mencionan parece que tienen prohibido hablar la verdad la manipulación y la mentira la tergiversación todo eso está a flor la flor de los medios esto lo mismo por las redes las plataformas de estos mercenarios y los medios corporativos y los medios corporativos el bloqueo ni siquiera embargo nada cero no existe no se habla ni se explica ni mucho menos no no por favor entonces esas narrativas son las que pretenden sembrar en la mente de no pocos y pocas para lograr esos objetivos o sea cuando cuando lo hemos mencionado en anteriores programas es una también un diseño que tiene que ver está en el campo de lo ideológico de lo político cultural también para quitar capacidad de pensamiento a las personas ya tiene la mente colonizada y el que está colonizado pues dice lo que le ordena el colonizador el dueño entonces vemos como sistemáticamente se están vertiendo informaciones falsas pero esa prueba esa prueba que se le está diciendo un año un año ¿por qué no se atreven a ¿por qué no se atreven a levantar el bloqueo o las medidas como en la administración Obama que Obama no hay que decir que no hizo casi nada y levantó la cosa visiblemente exactamente bueno ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no se atreven? ¿por qué es que están apostando y han salido en varios espacios que este es el año que ya la revolución cubana no va a existir que van a derrotar la revolución cubana para llegar a ese escenario hay que hay que recordar una cosa o decirlo una y otra vez los que hablan de libertad los que hablan de democracia de la falsa democracia parece no enterarse que la mayoría del pueblo cubano no quiere esa democracia esa democracia capitalista burguesa clasista no la queremos en Cuba entonces ellos siguen apostando pero es lo que le ordenan a quienes le sirven le ordenan eso y entonces repite repite algo imposible porque ya el pueblo cubano Cuba vivió esos 60 años exactos de república neocolonial con un sistema multipartidista que fracasó totalmente estrepitosamente fracasó entonces pero siguen con lo mismo y siguen intoxicando y siguen mintiendo y siguen manipulando entonces no no señores no desde el Yotuel hasta Elotaola toda esa camada de gentuza que están bueno monitoreados y están es como títere a merced de las políticas de Estados Unidos sirven a esos intereses por tanto son personas desnaturalizadas que incluso aunque hayan nacido en Cuba no se puede ni considerar con alma cubana y ese es el concepto de la democracia usted le pone una pistola en la cabeza al pueblo cubano le destruye su base su infraestructura económica sus condiciones de vida le quita los recursos y luego le dice no ahora usted va a decidir usted ahora puede decidir le presenta mira tiene todos estos partidos políticos le imponemos una guerra absoluta y luego va a decidir por supuesto vamos a inflar de millones a todos esos partidos políticos que me da igual cualquiera porque todos van a responder a los intereses míos y eso es la democracia lo mismo que la libertad de prensa la libertad de prensa es tener todos los medios de comunicación silenciando el bloqueo cuando no justificándolo directamente pero en todos los reportajes noticias artículos de opinión está la culpabilización no del bloqueo que se está silenciado no existe no no del sistema cubano del sistema anda venga señores no nos hablen ni de libertad ni de democracia que es una mentira pero hay una hay una yo creo que bueno hay que repetirlo una vez más han logrado estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva han logrado y no pocas gente hay que decirlo hacer crear o sea tener la la creencia tener la creencia de que capitalismo o sea la democracia la expresión de democracia de un pueblo está en el capitalismo es decir han unido democracia con capitalismo y no hay nada más antidemocrático que el sistema capitalista no hay más repito no hay nada más antidemocrático que el sistema capitalista pero claro le hacen creer a la gente que viven en democracia aunque sea falsa tienen que tirarse a la calle cada dos por tres reclamando derechos etcétera y después viene la policía chorros de agua pelotazos de goma represión cárcel eso pasa en las sociedades democráticas con libertad de prensa mucha libertad de prensa pero al final cuando se habla de Cuba cuando hacen un reportaje de investigación en profundidad de lo que pasa en Cuba ¿a quién le piden opinión? siempre es a los mismos siempre son a los mismos que representan una minoría en Cuba es que y cuando y cuando y cuando piden bueno no piden opinión cuando reflejan la opinión como mucho es del gobierno cubano y siempre con un tinte de oficialidad sospechosa ya eso no vale para nada el oficialismo porque es porque es algo oficial pero y el pueblo y un trabajador una trabajadora el que sufre el bloqueo a ese no le preguntan nada a menos que diga lo que ellos quieren exactamente al movimiento de solidaridad con Cuba a intelectuales a gente que tiene un que ha hecho estudios en profundidad análisis en profundidad desde hace muchísimos años sobre Cuba sobre geopolítica sobre lo que ocurre sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos esos no son interesantes para los medios de comunicación pero eso sí luego hay libertad de prensa amigo vamos a hablar un poquitín de Haití David.cu nos dice Haití no es un estado fallido por tener un régimen comunista Haití fue salvado por el neoliberalismo bendecido por las por las transnacionales bautizado por los latifundios y consagrado por las deudas hoy esos mismos esperan devorar la carroña la situación de Haití es dramática no solo sería Cuba si toda esta gente se hiciera con el poder en Cuba es una situación muy parecida y muy comparable ahora ahora están tramando la intervención en Haití una más una más de las intervenciones cuando han destruido todos los intentos de hacer un ligero cambio en el país se acuerdan de Aristide y otros fue secuestrado un golpe de estado se tenía que destruir aquel intento bueno pues de una persona que tenía un apoyo importante dentro de sobre todo de la población más pobre de Haití un tuit de Jorge Arreaza desde Venezuela si un gobernante o un dirigente internacional se autodenomina de izquierda pero titubea se distancia se altera o se pone nervioso al abordar públicamente temas de Venezuela y Cuba no lo duden sencillamente no es de izquierda probablemente jamás lo ha sido ya le entregó su alma al imperialismo ¿qué te parece? no, exacto exacto y más en momentos de definiciones como estos claro ahora lo fácil es no, no es que han cometido errores aquello se ha desviado las personas que no tienen una firmeza política una firmeza ideológica una posición firme que no sea capaz de ver más allá de lo que le transmiten los medios esto de manipulación y desinformación que no son parte de ello sencillamente no puede decir que sea de izquierda no se puede ser de izquierda o decir socialista y apoyar el crimen o de forma solapada pues darle la espalda a un pueblo que sufre o no atacar directamente al al que provoca las carencias al que provoca la opresión con una política criminal criminal crea opresión crea incluso muertes produce muertes produce también horror y terror o sea es una política que califica también como terrorista terrorista los medios también de manipulación y desinformación actúan como son medios terroristas alimentan el crimen sostienen el crimen defienden el crimen la infamia viola los derechos humanos flagrantemente es decir todo eso está expresado en la política del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba como también contra la República Bolivariana de Venezuela y no se atreven no se atreven porque aquí hay un el objetivo es retomar un dominio hegemónico en este caso los Estados Unidos en la región y están apelando a todo con los enormes recursos que tienen propagandísticos etcétera etcétera políticos militares para destruir dos revoluciones en primer lugar la cubana más asentada y la revolución bolivariana venezolana es decir porque es un primero malos ejemplos para el resto así es la política de Estados Unidos da igual que participen el 90% del electorado da igual que haya la cantidad de partidos que hay participando en el caso de Venezuela da igual pero tiene un gobierno que no es dócil tiene un gobierno que no se plega a los intereses de Estados Unidos es un gobierno que va por un camino diferente y lleva al pueblo por un camino diferente de independencia de soberanía de respeto no no eso no interesa hay que ahogarlo con sanciones con bloqueo etcétera 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 en el caso de Cuba es el mañejo de la primera revolución socialista triunfante en América y eso Estados Unidos pues no puede con eso y para eso tiene a los que pagan a toda esta pandilla de miserables de apátridas de personas desnaturalizadas que incluso piden hasta invasión no se conoce un caso a no ser bueno esta venezolana también la Corina Machado pero son los casos vaya increíbles a nivel global que pidan una invasión militar de una potencia imperialista como Estados Unidos contra el país que la vieron a hacer eso lo está diciendo todo ya lo dice todo si si no hay más que pasearse un poquito por todos los espacios de los youtubers Luis Luis Santisteban por supuesto Taola y compañía pidiendo la intervención militar en Cuba bueno contra eso un escudo absoluto un escudo no solamente militar sino un escudo moral legal político contra esa gente esa gente son el enemigo y además se les va a derrotar hay una cosa quería decir una cosa José hay que queremos dejar claramente algo cuando todas estas personas todos estos individuos todas estas gentusas que hablan de libertad para que Cuba sea libre no están enterados que Cuba es verdaderamente libre independiente y soberana desde el 1 de enero en 1959 por primera vez en toda la historia pero esto lo desconocen estos analfabetos y analfabetas pero hay que reiterar reafirmar cuando se habla de libertad y democracia democracia burguesa claro es están pensando en su mente está el capitalismo el capitalismo de quien el de Haití no el de Estados Unidos que no lo queremos tampoco de modo que libertad y democracia en el caso de Cuba significa entregar el país a Estados Unidos someter el país a un régimen neocolonial quizás colonial por la importancia geostratégica que tiene Cuba entonces la libertad y la democracia esa hay que decirle a toda esta gente y al observatorio cubano derechos humanos y a todos los observatorios a todas las plataformas que no las queremos y el pueblo cubano patriota revolucionario luchará hasta las últimas consecuencias por mantener el camino elegido y mantener el legado de Fidel eso que no tenga ninguna duda así que podrán hacer las campañas las mentiras mentiras seguirán mintiendo seguirán manipulando siguiendo las órdenes del departamento de estado de los Estados Unidos pero no podrán con el pueblo no podrán con la valentía y el patriotismo del pueblo entonces que sigan que sigan seguirán dándose tortazo y seguirán fracasando y seguirán apostando ahora dice que la revolución cubana que el 12 de mayo que ya se acaba que o sea todas esas cosas que van dirigidas sobre todo a la a la población más joven del país a la población más joven del país buscando la desunión porque si una algo importante tiene la revolución cubana y uno de los valores que permiten mantener la dignidad y mantener la Cuba como es Cuba lo que es Cuba y habría que ver lo que es Cuba sin bloqueo habría que ver lo que es Cuba sin bloqueo sin guerra económica pues bueno toda esta toda esta toda esta gente lo que quieren es eso una anexión son los son los neoanexionistas que son peores que los que los originales y que Cuba pues sea parte de Estados Unidos esa es la la mentalidad que tienen y eso es imposible sencillamente imposible despedimos el programa con una frase que yo creo que viene bien a cosas que hemos comentado los capitalistas llaman libertad de prensa a la libertad de compra que tienen los ricos sobre la prensa a la libertad de servirse de la riqueza para fabricar y falsificar lo que se llama la opinión pública ¿quién escribió esto? Vladimir Ilyich Lenin lo tomamos de la cuenta X de Silvia Alec Nes bueno pues así despedimos el programa porque hemos hablado mucho de democracia de libertad de libertad de prensa que es una absoluta falsedad en boca de quienes tienen el poder efectivamente seguimos en combate y los convocamos a que estén presentes en el próximo batazo aquí estaremos y haremos tendremos que hacer un programa especial allá por mayo cuando cuando caiga la revolución según según nos dicen bueno también estaremos por cierto en mayo que se va a celebrar el encuentro europeo de la emigración cubana patriótica en Madrid haremos un especial hasta pronto hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.